Hay un cuento clásico para hablar de las tentaciones y este cuento dice así Papá Pez le decía a su hijo el pececito, cuando veas un anzuelo no lo muerdas porque si tú muerdes un anzuelo será tu fin y el pececito cada vez que veía un anzuelo tenía la tentación de morderlo y pensaba, ¿por qué mi papá me ha prohibido morder el anzuelo? De repente mi papá no quiere que conozca otros mundos, de repente mi papá no quiere que progrese La próxima vez que vea un anzuelo lo voy a morder y efectivamente el pececito vio un anzuelo, lo mordió y terminó en una cevichería Queridos hermanos, la tentación es como un anzuelo La tentación es atractiva Te ofrece un mal disfrazado de bien ¿Y quién es el tentador con mayúsculas queridos hermanos? El diablo El diablo Satanás La palabra Satanás viene de Satán Que en hebreo significa enemigo ¿Qué significa Satanás? Enemigo, nuestro enemigo Santo Tomás de Aquino decía que el diablo actúa en dos pasos Primer paso, te engaña Segundo paso, te retiene en el pecado ¿Pero cuál es el primer paso? El diablo te engaña, te ofrece la tentación Hoy en la primera lectura hemos escuchado como el diablo engañó a Eva El diablo, diré nuestra ruina Y el diablo, queridos hermanos, sigue actuando ¿Pero quién ha vencido al tentador? Jesucristo Hoy en el Evangelio, Jesús aparece venciendo al diablo Tres veces el diablo tienta a Jesús Tres veces es derrotado Y estas tentaciones Queridos hermanos, que son tres, son actuales Vamos a analizarlas brevemente El materialismo La soberbia Y la idolatría ¿Cuál es la primera tentación que sufre Jesús? Jesús, el materialismo Jesús, movido por el Espíritu Santo, ha ido al desierto Cuarenta días ha orado y ayunado Tiene hambre El diablo se le presenta a Jesús Y le dice que convierta unas piedras en pan Y Jesús Rechaza esa tentación Jesús le dice al diablo No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es decir El pan material es importante Pero más importante Pero más importante es estar conectados con Dios Queridos hermanos Necesitamos del pan material Necesitamos comer Necesitamos una vivienda digna Tenemos necesidades materiales Pero si nos quedamos sólo con Las necesidades materiales Y no nos preocupamos de alimentar nuestra alma Hemos caído en el materialismo El materialismo tiene muchos rostros Está el materialismo de derecha El capitalismo descontrolado Y el materialismo de izquierda El comunismo Ambos nos alejan de Dios El capitalismo descontrolado Sólo se preocupa de lucro Del dinero Y genera explotación Y el comunismo Lo sabemos es ateo Y ahí donde entra el comunismo Entra miseria Todos sabemos Lo que decía Marx La religión es el opio del pueblo Nosotros no podemos caer En ningún tipo de materialismo Debemos preocuparnos De nuestra vida espiritual Por eso queridos hermanos Cuidemos siempre nuestro interior Repito Necesitamos Bienes materiales Para llevar una vida digna Pero que nunca se nos olvide Necesitamos sobre todo de Dios No descuidemos nuestra vida espiritual ¿Cuál es la segunda tentación Que sufre Jesús? La soberbia El diablo Lleva a Jesús A lo alto del templo Y le dice ¡Lánzate! Porque está escrito Que los ángeles Te van a sostener El diablo Quiere que Jesús Haga un espectáculo Jesús No ha venido Al mundo Para hacer espectáculos Jesús Nos enseña El valor De la humildad Queridos hermanos Tenemos que aprender Del maestro Un cristiano No es un showman Un cristiano No es un figureti Un cristiano No es una banderita Un cristiano Es cimiento Y estamos llamados A hacer bien Nuestros deberes No para buscar El aplauso Sino para la gloria De Dios El diablo Siempre nos tienta De soberbia Y quiere que Estemos buscando El protagonismo Y de esa manera Le robamos La gloria A Dios En la vida De un santo sacerdote Que fue un gran Predicador Se cuenta Que cuando Terminó la misa Una señora Se le acercó Y le dijo Padre Usted Es el mejor Predicador Del mundo Nadie Como usted Usted Mueve Masas Y este sacerdote Le dijo lo siguiente A esta señora Hija mía Lo mismo Me ha dicho El diablo Ayer Hoy le pedimos Al señor Que nos conceda La gracia De la humildad Hagamos bien Nuestros deberes Pero siempre Para buscar La gloria De Dios Y el bien De nuestros hermanos No para que nos aplaudan No para que nos echen Incienso Y cuál es La tercera Tentación Que sufre Jesús La idolatría El diablo Lleva a Jesús A una montaña alta Le muestra Los reinos Diversos Que hay en el mundo Y le dice Todo eso Te lo voy a dar Si te postras Delante de mí Y Jesús Con claridad Dice Solo al señor Adorarás Solo a él Darás culto Queridos hermanos Se adora Solo a Dios En griego La palabra adoración Se dice Latría ¿Cómo se dice Adoración en griego? Latría Y la Idolatría Significa Que yo adoro Aquello que no es Dios ¿Qué significa Adorar? Significa Reconocer Que Dios Es lo máximo Adorar Significa Reconocer Que nadie Se compara A Dios Adorar Significa Confesar Que solo Dios Crea Solo Dios Salva Solo Dios Santifica Dios es Lo máximo Cuando nosotros Desplazamos a Dios Del primer lugar De nuestra vida Somos Idólatras Y eso es Lo que el diablo Quiere que hagamos Y podemos ser Idólatras De muchas Formas Si una persona El domingo Prefiere jugar Todo el día Fulbito Y no ir a misa Se ha vuelto Idólatra Del fulbito Si una persona Dedica más tiempo A ver Series De Netflix Que a la oración Esa persona Se ha vuelto Idólatra De las series De Netflix Si una persona Dedica horas A ver Telenoveras Turcas No se estén Mirando las señoras Esa persona Se ha vuelto Adoradora De las Telenoveras Turcas Queridos hermanos Todos podemos Caer en la Idolatría El diablo El diablo Es muy Astuto Dice San Agustín Que el diablo Es muy Cruel Y cuando te Acaricia Es cuanto Más Daño Te hace Por eso Queridos hermanos Para vencer Para vencer las tentaciones Hay que estar Enraizados En Cristo Jesús Y esto me lleva A la segunda lectura Ahí está la clave De cómo Vencer las tentaciones San Pablo San Pablo En Cristo Tenemos vida En Cristo Tenemos vida En Cristo Obediente al Padre Tenemos Vida Por lo tanto Hay que vivir En Cristo Jesús Si nosotros Vivimos En Cristo Jesús Vencemos Al diablo Y ya sabemos Que debemos hacer Para vivir En Cristo Jesús Yo aquí No voy a inventar La pólvora Hermanos Que debemos hacer Para vivir En Cristo Jesús Orar Todos los días Acercarnos Con frecuencia A la confesión Recibir Bien La comunión No dejar la misa Meditar La palabra De Dios Huir De las ocasiones Esto es muy importante Si una persona Por ejemplo Tiene la debilidad Del alcohol Y está pasando Por una calle Justo por una cantina Y ahí dentro De la cantina Está su compadre Y le dice Pancracio Aquí estoy Un par de chelas ¿Ustedes qué harían? ¿Entran o no entran? ¿Cómo que entran? Hay que huir De las ocasiones Hermanos Si tú No huyes De las ocasiones Vas a caer Por más Que reces 50 rosarios Todos los días ¿De qué vale Que reces Si entras A páginas Pornográficas? Hay que Huir De las ocasiones No solamente Hay que orar No solamente Hay que confesarse No solamente Hay que venir a misa No solamente Hay que meditar La palabra De Dios Hay que Huir De las ocasiones Y por supuesto Nosotros los católicos Sabemos Que la devoción A la Santísima Virgen María Es un medio eficaz Para vencer Al maligno A la Virgen Se le llama La Nueva Eva El diablo Engañó a Eva Pero María Le ha pisado La cabeza A la serpiente Infernal Vamos a pedirle Hoy a la Santísima Virgen María Nuestra Madre Que nos ayude A estar enraizados En Cristo A vivir en Cristo Jesús Y así vamos A vencer Los engaños De Satanás Nuestro enemigo Que así sea Amén Amén